¡Eva! Perdona. Oye, perdona por lo de antes. No, perdona, tú, que me he enfadado un poco, tío, lo siento. Bueno, pero con razón, ha sido culpa mía, perdóname. No, no, tío, ha sido culpa mía. Que no, Eva, que ha sido culpa mía. No, no ha sido culpa mía. Vamos a ver, Eva, ha sido culpa mía clarísimamente, perdóname. Yo que sé, me he cabreado, perdona. Que no, que al final ha sido culpa mía. Que no, que ha sido culpa mía. Que no, que ha sido culpa mía. Bueno, ya está, vamos. Ya va, ya va, ya va. Perdóname. Tres y acción. Ha sido culpa mía, perdóname. Perdóname, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Cosas así. Ok, ya valido, corta. ¿Qué te pasa? Tienes que volver a meter tú siempre el chistecito final, ¿no? De verdad, Eva, pues haberlo metido tú, que eres tan graciosa. ¿Qué quieres que te diga? No, tú eres el descojone, ¿qué pasa? Eva, de verdad, haberlo metido tú siempre igual, ¿eh? Perdóname y ya está. Venga, ya está, otra vez.